Amigos de Fistream Latinoamérica, muchas gracias por acompañarnos, yo soy Tepi69 Vamos a continuar con estos videos en los cuales yo te muestro algunos trucos del KOF 95 En esta ocasión le tocan a Takuma, a Heider y a Yuri aprender los canceles Como yo te enseñé en el video anterior con Ralph, con Clark y con Robert El cancel viene o se basa en la técnica del Command Grab Estos personajes tienen agarre o tienen una cata como en caso de Robert con las patadas de frente Entonces cuando tú estés ejecutando un Command Grab con defensa de tu rival Tú puedes cancelar esto debido al bug que genera en sí el juego Vamos a iniciar con Takuma, ¿por qué elijo a Takuma, a Heider y a Yuri? Porque el cancel se basa en un agua atrás, lo que cambia es el botón Mira con Takuma, observa, ahí va, ahí va Observa como estoy cancelando Estoy jugando contra el juego en estos momentos Por eso de repente se me complica aplicarlo Pero ahí va, en la esquina contra el propio Takuma Hay que vencerlo Para Llegar a Robert Y continúa, ahí está la esquina, mira Triple cancel El que ejecuté ahí para vencerlo al final La U atrás con B Son las rodillas de frente a tu rival Entonces, en lugar de De golpear las rodillas Tu personaje hace El cancel Ahí va, diga Observa como yo sigo atacando, ¿no? Te permite quedar en posición positiva Es turno de Heider, muchachos El de Heider Es Igual Un agua atrás Pero con C Con el golpe fuerte Ahí está el cambio Ahí está la variante Ese es el Storm Bringa Que vas a ejecutar Bueno Si tu rival se cubre Vas a poder Continuar Atacando El Storm Bringa Es el ataque Que tú cancelas Ya lo viste ahí Ejecutarlo En 3 hits Sobre Robert Es el turno de hacer el cancel Ahí está el Storm Bringa Seguramente se va a cubrir Río Ay Cuidado Tiene que permitirme hacerlo Ahí está Ahí está, mira Es como me permite Seguir atacando el juego Él no se cubría en esta ocasión Storm Bringa Se cubre Y ataco De manera más veloz Ahí está Ese es el cancel, amigos Realmente ejecuto un Storm Bringa No tiene mayor ciencia El cancel Con estos personajes Y con Yuri El más difícil de los tres Es con A El cancel Que tú estás viendo Lo mismito Que tú estás viendo acá Pero Con Yuri Una U Atrás ¿Por qué? Con esa U atrás Hace las cachetadas Lo voy a hacer Al principio Observa Cachetadas O un Saiha Ahí está Saiha o cachetadas Ahí están las cachetadas De frente Ahora que se cubra Terry Les digo que es el Más Más difícil De los tres Es el más complicado De los cancel Ahí va Ya vieron uno ahí A mí Se me complica Demasiado El cancel Con Yuri Pero lo estás viendo Igual Ya se ve ahí Voy a intentarlo Un poquito más Antes de irnos Muchas gracias Por acompañarnos Bueno Esos son los tips Muchachos Que les puedo dar En estos momentos Para que tú juegues Y practiques Con tus personajes Favoritos En el KOF 95 Síganme Para más consejos Yo los voy a estar Mostrando Mayor Cánceres Con todos los personajes Ahí lo estás viendo Ahí está Lluvia de cánceres Sobre Athena No se cubre En esa ocasión Y pega el Saiha Ya viste Muchachos Muchas gracias Al inicio Inclusive La patada abajo La puedes cancelar Vamos a ver Si me permite Aquí Athena Ya vieron Al inicio ¿No? Como Canceló Muy veloz Ahí está Patada abajo Y canceló Rápido Quedó de frente Como pudieron ver Al vencer a Athena No quedó en posición positiva Gracias a todos Estos son los videos De trucos Que les estaremos Brindando A partir Del video anterior Con Ralph Con Clark Y con Robert El de estos tres Es una U atrás Lo que cambia Entonces son Los botones Gracias a todos Yo soy Tepi69 Nos vemos en más De los trucos De la Cof 95 Revelando secretos Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!